Hola, bienvenidos de nuevo a todos ustedes a este su canal Hammer Heart, el baúl de metal Bienvenidas todas las personas a estos domingos de reseñas, de recomendaciones, de lanzamientos, de analizando, de tops, etc. Y pues hoy, después de un periodo de vacaciones también que me tomé Pues vacaciones, de hecho no me tomé vacaciones, bueno, fueron dos semanas de vacaciones donde estuve en Backend 2023 Pero a regreso no he tenido más vacaciones, de hecho he tenido como trabajo bastante represado Y semanas muy fuertes afortunadamente de trabajo Así que hasta ahora pude organizar como el tiempo para decir, bueno, listo, ya es momento de hablar de Backend 2023 Además de que estuve un poco mal de la garganta Digamos que al regreso tuve gripa, tuve una semana donde estuve un poco enfermo Entonces pues ya, después nos recuperamos y toda la cosa, trabajar fuertemente Y nuevamente aquí con ustedes para de aquí en adelante, de aquí a diciembre Volver a estar cada ocho días con ustedes en estos domingos de reseñas Así que si quieren conocer mi opinión sobre lo que fue Backend 23 El barro, la lluvia, el sol, las bandas y todo lo que fue la organización de We Wanna Rock Quédense conmigo, mi nombre es Miller Arias y esto es Hammerheart, el baúl del metal Para nadie es un secreto que We Wanna Rock al igual que el baúl del metal Son dos marcas que adoro porque fueron dos marcas que he construido Digamos Hammerheart, el baúl del metal, todo lo que se hace en este canal Pues claramente parte de lo que me gusta a mí que es compartir lo poco o mucho O hablar simplemente de la música que pueda llegar a saber o no a saber Escuchar recomendaciones, escuchar lanzamientos Volver a escuchar la música que durante los 90 y parte de los 2000 Digamos que forjaron ese amor que tengo por el metal Y claramente pues es lo que más se habla de las reseñas en este canal Son sobre estas bandas de estas épocas, de estas eras Y pues también hay reseñas de bandas nuevas, etc Pero esto es más enfocado como a las bandas un poco O más bien a discos un poco más hacia atrás Y otro que es el emprendimiento que he tenido con un amigo Con uno de mis mejores amigos que es Daniel Castaño Entre Daniel y yo creamos We Wanna Rock Que es este travel partner oficial para Backend Open Air Y básicamente es con la marca con la cual nosotros hacemos tours Y pues al final de este video les estaré contando una sorpresa Digamos que también que tiene que ver con los tours a diferentes festivales Digamos que la idea comenzó a surgir más o menos en 2016 Cuando Daniel pues llevó un primer grupo Y digamos que estábamos ahí en conversaciones Luego ya queríamos hacer algo más profesional En 2019 lanzamos la marca We Wanna Rock Pero en 2020 que iba a ser el primer viaje de nosotros Pues ya conformados con el nombre de We Wanna Rock No pudimos hacerlo porque se vino pandemia Entonces 2020 no se pudo hacer 2021 tampoco se pudo hacer Y 2022 digamos que todavía ya se hizo el festival En 2022 se hizo Backend Pero digamos que nosotros todavía teníamos algunas restricciones Digamos que para algunas salidas internacionales desde Colombia Así que digamos fue otro año que no se hizo Ya este 2023 lanzamos todo lo que fue nuestro tour Un tour que digamos que fue bastante bastante bueno Nos trajo muchas alegrías Mucho aprendizaje Conocimos bastantes personas Digamos que llevamos un contingente de viajeros Maravilloso Fue un grupo de personas de Colombia De Guatemala De México Desde el primer día que nos conocimos Y que reunimos el grupo ya en Hamburgo Se hizo como un match Como que todos como que compaginamos Nos une la música Nos une la pasión Nos une la pasión por viajar Por conocer Y por digamos que este para mí era mi primer Backend Para Daniel mi socio Ya había asistido en años anteriores como viajero En 2016 desde que nació la idea Pues ya llevó unas personas Pero ya este grupo fue mucho más grande Que llevamos este 2023 Algunas personas que habían viajado con nosotros Mentiras Todos éramos Todos los viajeros Aparte de la organización de We Wanna Rock Ya habíamos Digamos que tenido ese sueño De viajar a Backend Y lo cumplimos A pesar de que Digamos que Teníamos otras expectativas Porque obviamente Para esta época Para lo que es Junio, Julio y Agosto Parte de Septiembre Todavía es verano en Europa Y en Alemania Claramente es verano Por eso es que en estas fechas Se hacen la mayor cantidad de festivales en Europa Porque es verano Y se da para eso Sin embargo pues hubo Algo Claramente Gracias al calentamiento global Y toda la situación Que se supone que es verano Pero igual Llovió O sea Llegó Una Una Bueno Una cantidad De nubes A Alemania Pues Backend queda En la parte Norte de Alemania Y Llegó con todo Llegó Lluvia una semana Antes del festival O sea Ya estaba A punto de iniciar el festival Y una semana antes Fue que comenzó a llover Y pues es un festival Al aire libre En donde Es Solamente como 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 les digo Es una zona al aire libre Gigante En un pueblo Muy pequeño Que se llama Backend Por eso el festival Se llama Backend Pero Estas zonas Donde se hace el festival Se utiliza para pastoreo O se utiliza para cultivos Para la agricultura Entonces es Un lugar que pues No tiene Opción De Colocar No sé Elementos en el techo Para protegernos del sol O la lluvia Porque realmente Es algo gigante Y tampoco Hay opción De Una vez tú entras A donde se realiza El festival Pues no hay nada En cementos Hay unas pocas vías Digamos hay una Solamente vía principal Que tiene Como Como asfalto Cemento De resto Todo es En pasto En césped Y La gente pregunta Pero por qué Con un festival tan grande Tan emblemático Por qué no han construido Carreteras O pasajes Para que no exista el barro Pues porque Simplemente Esta tierra se utiliza Para eso Para cultivos Y para ganadería Para pastoreo también Entonces pues Y esas tierras Les pertenecen A la gente de Bakken A todos los que son Digamos así Campesinos A las personas Que viven del campo En esta pequeña No es una ciudad Ni en ese pequeño pueblo Y pues ellos Simplemente lo que hacen Es rentar O prestar Alquilar Este espacio Para la realización Del festival Así que Es algo pues Si no se sabe O no se tiene El conocimiento De por qué No tiene como Ese plan B De las vías Las vías de acceso Digamos entrando A donde es La zona de ubicación De los carros O los trailers Es porque pues Simplemente no se puede Y siempre se ha llevado O más bien Siempre Personas de Alemania Y de otras ciudades De Europa Pues van en sus carros Van en sus caravanas Y pues se albergan Albergan los carros allí Pero ustedes se pueden imaginar Con la cantidad de lluvia Que cayó Durante una semana Tras Hasta inclusive El mismo martes Que ya estábamos allá Pues Simplemente lo que hace Es Si llueve Sobre Sobre el césped Y ahí Digamos que Personas que caminan Automóviles Pues eso Hace que el césped Se vaya dañando Y que simplemente Pues la tierra Que esté abajo del césped Pues aflore Y se vuelva barro Es normal Sin embargo Pese a todos los inconvenientes Del clima El festival se vivió Genial Pero quiero comenzar Como desde el principio En el momento en que llegamos a Hamburgo Pues el vuelo fue Bastante largo Fueron como nueve horas y media De Bogotá A Madrid En Madrid Esperamos tres horas Y esperamos Si tres horas Fueron tres Mentiras Y llegamos a Madrid A las diez de la mañana Partimos desde El Eso fue el sábado Salimos el viernes Cinco de la tarde De Bogotá Llegamos a Madrid A las diez de la mañana Hora de Madrid Pero pues en el viaje Pensé que íbamos a dormir Pero no dormimos Nos pusimos Fue a hablar ahí Durante casi El ochenta por ciento Del viaje Y a tomar pola De una vez Comenzamos Comenzamos bastante bien A tomar pola Yo no tomo tanta cerveza ya De hecho solamente Cuando me reúno Con mis amigos Me tomo unos buenos tragos Pero digamos Desde ahí Comenzamos bien Comenzamos tomando Bastante cerveza Viajamos tres Desde acá De Bogotá Daniel Iván Y viajé yo Como les digo Llegamos a Madrid Diez de la mañana Y esperamos a mediodía Que ya teníamos El otro vuelo Viajamos por Iberia Y llegamos a las Tres Y veinte Tres y cuarto Ya al aeropuerto De Hamburgo Y a ese aeropuerto Llegaba un amigo También De Barcelona Bueno No vive en Barcelona Vive cerca Barcelona Como a media hora 45 minutos Una hora de Barcelona En otro pueblo Que no recuerdo Cómo se llama Y la idea Era encontrarnos Ahí en el aeropuerto El encuentro con él Fue bastante Digamos que Emotivo Porque no nos veíamos Hace mucho tiempo Hace muchos años Tal vez dos años Antes de que comenzara La pandemia Entonces fueron tal vez Cuatro o cinco años Que no veníamos Que no nos veíamos Con Santiago Nos reencontramos los cuatro Y ok Bueno Vamos a llegar Al lugar Donde nos íbamos A acomodar Entre sábado Domingo Y lunes O sea La noche del sábado La noche del domingo Y el lunes Ya nos encontrábamos Con todo el contingente De viajeros Del resto de viajeros Que iban a Digamos que con nosotros Con We Wanna Rock A Bakken Claramente Daniel y yo Como organizadores Y nuestros otros dos amigos Iván y Santiago También como viajeros Viajeros y parceros Igual todos los demás viajeros Se comportaron Nos comportamos todos Como parceros Y eso fue Digamos que De las cosas más agradables Las personas Con las que convivimos Y estuvimos en Bakken Fue bastante Fue bastante Digamos que Ameno Y fue Todo Todo fue alegría De verdad Nunca hubo un momento De Digamos que Malo Tal vez Algo de estrés Cuando Veíamos que seguía lloviendo Y seguía lloviendo Y también Digamos que Nos contaminamos Un poco De la prensa Y la mala prensa A veces Que sucede Pero eso va Para más adelante Es fantástico Tú bajas Sales del aeropuerto De Hamburgo De hecho No sales Del aeropuerto De Hamburgo En el aeropuerto Pues hay un De una vez se conecta Con la línea Del metro O tren Que hay en Que hay en Hamburgo Sabíamos Cuáles teníamos Que Qué línea Teníamos que coger Creo que era la U1 O la U3 Ya en ese momento Ya no recuerdo Pero casualmente A donde teníamos que llegar Esa línea de metro Estaba cerrada Por esos días Así que Pues Nos perdimos Un poco Así que decidimos Bueno Bajémonos Lo más cercano Que lleguemos En metro Tren Y Conozcamos Así fue Nos bajamos Prácticamente A unos 45 minutos 50 minutos De donde nos íbamos A quedar La noche Del sábado Y domingo Y lo que hicimos Fue Pues conocer Un poco La ciudad La arquitectura Muy bonita Digamos que Hamburgos Hay una mezcla Entre Modernidad Y digamos Cosas Un poco más clásicas Digamos que Es muy bonito Ver esa Esa ambigüedad Entre lo muy moderno Y lo muy clásico Entre la estructura Las vías Las calles Los carros Etcétera Y nada Paramos en una tienda Nos tomamos Tres cervezas Unas muy buenas Cervezas Grandes 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 Con una muy buena Cantidad De grados De alcohol Y Compramos Otras dos Para el camino Llegamos Al lugar Donde nos íbamos A quedar Esas dos noches En un hostal Sobre Ripper Van La llegada Pues es Realmente Es muy sencillo Salvo que Digamos Si nos perdimos Un poco En el metro Fue porque La vía del metro A la cual Debíamos llegar Estaba cerrada Y pues no había Ninguno otro Que nos llegara Hasta allá Pero Decidimos Simplemente Pues Caminar Caminamos Sobre San Paoli Que fue donde Nos quedamos Un barrio Bastante tradicional De Hamburgo Para los que son De acá De Bogotá Es una mezcla De Chapinero Con La 116 Con Novena Digamos que Como las Digamos que Tiene una mezcla De muchos De muchos lugares Puede haber Un pedazo Muy parecido Al centro De Bogotá 19 con cuarta Y tú Pasas Pasas dos Casas Y ya Sientes que Está cerca Unicentro O a Cedritos Pero digamos Que es La gente Es bastante Amable Y nada O por lo menos Nosotros sentimos En ningún momento Inseguros Dejamos Dejamos maletas Nos cambiamos Y salimos A comer Y a tomar cerveza Y a conocer Hamburgo Y conocimos Ese famoso Bar Que se llama De Se llama Sí El Daylight Que es Un bar Realmente Pues digamos Yo me lo imaginaba Mucho más grande Pero es un bar Digamos que Común Para los estándares De Colombia Es un bar De metal Pero lo Chévere De estar ahí Es porque Todas las personas Que van a ir A Baquen Nos reunimos ahí Y conocemos Personas de Otros lugares Del mundo Ahí nos conocimos Con un par de Bueno Hablamos con Algunos colombianos Con salvadoreños Con chilenos En fin Digamos Varias 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 Personas Nos encontramos ahí Porque A ver Allá uno habla Alemán O habla inglés Alemán No lo sé Inglés Digamos que Me defiendo A pesar de que No lo hablo Correctamente Mi pronunciación Es horrible Pero digamos Que me defiendo Y los alemanes Si tú no hablas Alemán Tú le dices Ok Podemos hablar En inglés Y dicen Ok Hablemos en inglés No pasa nada En el restaurante En el bar En Bakken Con cualquier persona De la calle Tú puedes hablar Inglés Es muy raro Que un alemán No sepa inglés Pero digamos Que uno se Se da a entender Y en este En este bar En el Daylight Pues la pasamos Genial Nos regresamos A los tacos Como a las 4 y media 5 de la mañana Ya cuando estaba amaneciendo Y lo mismo Digamos esos días Lo que fue sábado Y domingo Fue para conocer Hamburgo Y el lunes Ya nos encontramos En el lugar Donde Ya nos íbamos A hospedar Con todo el contingente De Iguiwana Rock Digamos que la llegada A Hamburgo Fue bastante bien Para todos los viajeros Siempre recomendamos O siempre para viajar Se recomienda Llevar como un morral No llevar maletas De rueditas Porque Pues es más complejo Sobre todo Porque En Bakken Solamente No solamente Pero El 90% De las personas Que viajamos a Bakken Vamos a acampar Hay otras personas Que llevan su Digamos que Su caravana Y sus carros Digamos Adecuados Para dormir Y hay un Pequeño 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 Muy pequeño Grupo de personas Que se quedan O que alquilan Algunas casas Del mismo Pueblo Pero realmente Eso es muy costoso Es demasiado costoso Para 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 nosotros Para Para las personas Que viajamos De Latinoamérica Que hay otras opciones Como Hay un pueblo Que queda como a 20 mil minutos It's a hole Que también Hay una posibilidad De quedarse ahí Pero pues Los precios Se elevan En lugar de acampar O quedarte allá Porque además Tú tienes que tener Un transporte Todos los días Pero digamos Que hacia allá vamos Porque Digamos que We Wanna Rock Ya tenemos ese Ese paquete Planteado Para Para el próximo año Para 2024 Lo que les quiero comentar Es que finalmente Todos nos encontramos En el estado Donde nos íbamos a quedar Donde nos quedamos Más bien Todas las personas Todas las personas Que viajaron con nosotros Desde México Desde Guatemala Y desde Colombia Ah mentiras El domingo En la noche Llegó otro viajero Amigo De nosotros Anderson Gamboa Llegó Un día antes Llegó el domingo Se quedó Con nosotros Donde nos estábamos quedando Y al día siguiente Pues partimos Al otro lugar Que quedaba Como a 15 minutos Caminando Muy cerca De lo que es La bahía El puerto De Hamburgo Y pues el hostal Que escogimos Realmente es Envidiable Tiene una vista Hermosa Es un poco Tiene más lujo Que nosotros En fin Y ahí nos quedamos Con todos Nos conocimos Hicimos check-in Salimos Nos tomamos Una pola Y pues Desafortunadamente Teníamos La cosa De la lluvia Y sin embargo Pues salimos Nos tomamos Unos tragos Pero la lluvia Nos agarró Tanto así Que tomamos Fuera del hostal Un rato Algunas personas Ya nos regresamos A dormir Porque pues Al día siguiente Lo que ya fue El Eso fue el lunes Ya el martes Salíamos Así que muy temprano Nos levantábamos Muy organizados Todos Teníamos el desayuno Ofrecíamos también Digamos que La opción De De todos los Que Del contingente De personas Que viajamos Nos quedamos En el total Y pues teníamos El desayuno También ahí Desayunamos Y de una vez A organizar maletas Y salir Porque el bus Pasó a las 10 de la mañana En punto Eso ya fue el martes Y Fuimos Por las carpas Y de ahí Llegamos De ahí nos fuimos Para Bueno Por todo lo que es carpas Cochón inflable Almohada El sleeping Que fue bastante Bastante cómodo Bastante abrigador Y de ahí Camino a Hamburgo Camino Camino de Baquer A Hamburgo En un bus Privado Únicamente para nosotros Digamos que De aquí comienzan Las ventajas De viajar Con un travel partner Y que Sean Travel partner Oficial Para Baquer No todo el mundo Puede ser Travel partner Oficial En fin Hay un montón De De Condiciones Para que uno pueda Ser travel partner Nosotros con WeWanArrock Lo somos Y de las Ventajas que Puede tener Un viajero Este viaje a Baquer Lo puede hacer cualquier persona De hecho muchas personas Lo han hecho así Yo voy solo O voy con mis amigos Buscamos un Airbnb Allá vemos Cómo nos transportamos Allá vemos Qué buscogemos Qué transporte hay Pero la ventaja Es que nosotros Ya tenemos el hotel Nosotros ya tenemos La estadía Y no es cualquier estadía Ya tenemos los transportes Transporte privado Que llega a la hora Que es Sale a la hora Que es Y eso digamos Que se ve también Reflejado En el regreso Y me voy a adelantar Un momento En el regreso De Baquer A Hamburgo A las diferentes ciudades No me pueden Dejar mentir Las personas Que han asistido A Baquer O que fueron Este año La fila De los buses Era Era gigante O sea Eran muchas Las personas Que estaban Esperando su bus Mientras que Los Travel Partner Que teníamos bus privado Simplemente nos dijeron Listo A tal hora Llega su bus Y a tal hora Nos vamos Estuvimos tal vez Que media hora A las afueras De donde De donde Es como El lugar Donde llegan Todos los buses Y por Citófono Por un megáfono Gigante Por unos parlantes Mejor Avisaron We wanna rock Ya está su bus Acá Parte en 10 minutos Ya llegó Tienen 10 minutos Para partir Ya estábamos todos Juiciosos Porque ya nos habían dicho A qué horas Debíamos estar ahí Y así fue No tuvimos que esperar Grandes horas O gran Un mayor tiempo Sé que Se puede hacer Pero pues Es esperar filas Esperar bastante tiempo Uno ya está cansado Tú llevas Tu maleta Etcétera Nos esperamos Más de media hora Nos subimos a nuestro bus Y directo a Hamburgo De las grandes ventajas Que se tiene Con viajar Con un Travel Partner Digamos que en este caso Como nosotros Como We Wanna Rock Volviendo a la ida Paramos en un lugar En un En un lugar Para comprar ¿Qué? Comprar cerveza Comprar producciones Etcétera Ahí nos tomamos Nuestra primer foto Como grupo Que aparecerá acá Con nuestro bus privado Y todas las personas Que veíamos nuestra bandera Las banderas De los demás países Nos íbamos conociendo En el bus ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!